Infrarrojo láser con 500 metros de alcance, cámara Domo PTZ de 2 megapíxeles con infrarrojo varifocal láser, película que repele fluidos, película antireflexión de luz visible, lente óptico con alta transmitancia de la luz, infrarrojo antireflexión, zoom óptico de 33x en alta definición, generador láser varifocal continuo, infrarrojo LED de alta luminosidad y eficiencia y ultralarga duración. Los detalles determinan la calidad, protección contra descargas de 6 kilovoltios, amplio rango de voltaje de hasta el más o menos 25%, control inteligente de temperatura multietapa adaptándose a temperaturas entre los menos 40 grados centígrados y 70 grados centígrados.